Bienvenidos de regreso a su revista de Sol a Sol, vamos al segmento de nutrición. Hoy es lunes y no hay mejor manera de iniciar la semana que con una alimentación balanceada. Se encuentra conmigo la doctora Paula Andrea Arce de Chamorro y el día de hoy vamos a hablar de los mitos de la tortilla. Un tema muy importante porque muchos nicaragüenses, bueno para empezar es la base de la comida nicaragüense, la tortilla de maíz, pero la tortilla engorda, engorda más que la tortilla de harina por ejemplo, es realmente saludable para comerla en el almuerzo, en la cena. Todo eso vamos a averiguar a continuación. Bienvenida doctora, ¿cómo estás? Muy bien Valeria y como mencionabas tú pues realmente siendo nicaragüenses tenemos siempre tortilla a nuestra disposición y la idea es quitar un poco los mitos acerca de la tortilla porque tú sabes que ahorita todos nos preocupamos por comer sano, por tener un peso saludable, por vernos mejor y curiosamente tú ves que alguien quiere hacer las cosas diferentes y lo primero que dice es afuera el gallopinto y la tortilla y realmente creo que debemos conocer un poco más sobre los beneficios nutricionales de este alimento y de esta manera darnos cuenta que puede estar incluida dentro de nuestra alimentación saludable y podemos disfrutar todos nuestros beneficios y además rescatar como esa parte de la cultura porque realmente la tortilla es muy rica. Cuando las personas dicen quiero bajar de peso, dicen me voy a quitar todos los carbohidratos, bueno eso sucede en muchos casos, ¿no? Quitarse todos los carbohidratos y en eso también se llevan las tortillas. Claro que sí. Entonces, pero pregúntate, ¿las tortillas son realmente saludables? Valeria, yo pienso que las tortillas como cualquier otro carbohidrato es un carbohidrato que está dentro del mismo grupo de los frijoles, el arroz, el pan, la papa, la yuca y el quequisque y obviamente como carbohidrato es fuente de energía. Las tortillas pueden ser de diferentes tipos, tenemos la tortilla de maíz, maíz, de aquel maíz que la gente cultiva, se compra o se cultiva, se cocina, se muele y se amasa y se hace la tortilla que es la tortilla de maíz nizquesado que obviamente es muy saludable porque es más natural y tiene menos procesamiento industrial y ya conocemos todos que con el procesamiento industrial pues obviamente se pierden muchos de los nutrientes que son importantes para nuestra salud. Tenemos las famosas tortillas de harina de maíz que realmente son las que se han vuelto más comunes y creo yo que por la facilidad de que ya las tienes la harina en la casa, las paneas en la casa. Entonces, obviamente estas también son tortillas de maíz o tú optas por comprarlas que son un poco más procesadas que ya vienen en paquetitos en el súper. Entonces, son tortillas de maíz todas pero obviamente tenemos que tener en cuenta que entre más naturales obviamente van a ser mucho más saludables y que lo que es natural aporta ciertos nutrientes que muchas veces perdemos con el procesamiento industrial. Entonces, lo que tú me preguntas, ¿la tortilla es saludable? ¿Sí o no? Realmente yo pienso que la tortilla es una muy buena fuente de energía, es muy natural, tiene poca cantidad de grasa ya vamos a hablar acerca de los componentes y yo creo que si nosotros incluimos la tortilla de maíz dentro de una alimentación balanceada y saludable y la aprendemos a cocinar definitivamente es un alimento que podemos tener dentro de nuestra dieta diaria. Hacer, bueno, la tortilla original de maíz, como vos decías, hará el maíz, molerlo y esto y el otro es bastante complicado. Acá en la ciudad yo creo que no se ve mucho, sin embargo, hay lugares donde las venden y uno las puede pasar comprando, ¿no? Para comerte la tortilla de maíz original. Sin embargo, creo que la manera más saludable para la gente, pues que también no tiene la posibilidad de ponerse a tostar el maíz, es la que ya viene en los súper, ¿no? Pero que viene la harina nada más, para no echarla a su casa. Realmente lo ideal sería tener toda la disposición de ir a comprar las tortillas de maíz, del maíz natural. Obviamente este maíz tiene, aporta más cantidad de fibra, tiene más cantidad de complejo B, tiene más cantidad de calcio que las de harina de maíz o las que compramos en el súper. Pero realmente yo creo que aquí hay que balancear un poco lo que implica tener el tiempo y la disponibilidad de conseguir este tipo de tortillas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si eventualmente nosotros vamos a consumir tortilla de maíz, busquemos y tratemos de buscar tenerla más saludable y sí verificar un poco el tamaño, porque aquí en Nicaragua tú encuentras tortillas de todos los tamaños, ¿no? Encuentras tortillas desde este tamaño o unas más pequeñas, entonces realmente recordar que la tortilla debe tener un tamaño alrededor de 12 a 14 centímetros de diámetro y ustedes dividen un centímetro en tres partes y más o menos debe ser del grosor de un tercio de centímetro y de esta manera estamos hablando que son más o menos y de esta manera estamos hablando que son alrededor de 50 a 60, de 50 a 60 calorías que realmente no es mucho el aporte calórico. Entonces, animémonos a buscar tortillas de un tamaño adecuado y obviamente entre más naturales y ojalá si pudiéramos consumir las de maíz natural, esto sería mucho más adecuado para nuestra salud. ¿Qué nutrientes trae, qué nutrientes aporta a nuestro cuerpo? Bueno, realmente la tortilla es carbohidrato y es fuente de energía, tiene algo de proteína, además es muy baja en grasa, tú ves que la tortilla para prepararla no se le coloca grasa y las que son más naturales tienen gran cantidad de complejo B, de calcio y sobre todo fibra. Recordemos que cuando el maíz tiene esa cascarita que realmente es muy saludable y eso hace que el metabolismo de la tortilla de maíz sea diferente de la tortilla de harina, por ejemplo, como tú mencionabas al principio y también obviamente es mucho más noble y nuestro cuerpo puede quemar más fácil y acumular menos como grasa la tortilla de maíz que es más natural. Si hablamos de la forma de preparación correcta de una tortilla, porque se puede tostar, se puede freír, se puede comer así, recién hechita. Bueno, la tortilla la podemos comer de diferentes maneras y yo creo que la pregunta del millón sería ¿cómo me la como para no engordar o cómo me la como para poderla disfrutar de una forma saludable? Entonces ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo tiene calorías y que nosotros tenemos que incluir la tortilla dentro de una alimentación sana combinada con los diferentes nutrientes que tenemos a nuestra disposición y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la tortilla debe meterse dentro del plato. Recordemos que en algunos programas hemos hablado de que nuestro plato debe estar dividido en cuatro cuadrantes. Esos cuadrantes, uno de ellos debe tener proteína y otro de ellos debe tener carbohidratos. Si nosotros vamos a consumir tortilla, entonces en ese cuadrante debería ir la tortilla y la tortilla la deberíamos de acompañar con una proteína. Esa proteína podría ser queso, podría ser huevo, podría ser pollo, podría ser carne. Obviamente debe estar siempre acompañada de vegetales y ensaladas, entonces siempre colocar una ensalada de repollo, un pico de gallo, ¿por qué no hacer por ejemplo unos taquitos pero colocarles bastante cebolla, chiltoma, zucchini, hacerlo con más vegetales que realmente no lo acostumbramos pero que no estaría mal incluir la tortilla como el carbohidrato principal de la dieta. Ahora, entonces no como abastimento porque aquí la tortilla, bueno, se acostumbra que es como abastimento, yo me como mi pollo, me como mi rocito, mi frijolito, mi ensalada y la tortilla de abastimento. Recordemos que nosotros debemos de consumir dentro de nuestro plato diario una porción limitada de carbohidratos y cuando tú mencionas que como arroz, frijol y tortilla es a lo que nos hemos acostumbrado pero realmente esto hace que nuestro plato tenga mayor cantidad de carbohidratos que de fibra. Entonces nosotros deberíamos de utilizar la tortilla, de pronto cualquier día me como un huevo que sería mi proteína, un poco de gallo pinto y una tortillita, pero yo sí quisiera que nos lleváramos el mensaje de que la tortilla debe estar presente en nuestra alimentación como un carbohidrato principal y no como un acompañante adicional de otro montón de carbohidratos. Ahora, importante recordar la forma de preparación, todo lo que es frito tiene más cantidad de calorías, entonces por eso la tortilla debe ser colocada, calentada a la plancha o tostada, pero evitar la frita. Y se nos olvida algo más importante, ¿tú has oído hablar de las preferencias que hay actualmente de las personas por la tortilla de harina? Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Porque yo he tenido esa incógnita desde hace mucho tiempo y es como, no, ya no voy a cenar una tortilla con quesío, sino que voy a hacer mejor una quesadilla pero con tortilla de harina, porque uno la mira más fina, tiene un sabor distinto, también una textura diferente. Bueno, recordemos que la tortilla de harina, la tortilla de harina es hecha de harina de trigo combinada con grasa vegetal y el hecho de que tenga grasa, implica que la tortilla de harina tiene el doble de calorías que la tortilla de maíz. Entonces, se ha vuelto muy popular, es muy fácil, están muy de moda las quesadillas, realmente no es que no debamos de consumir tortillas de harina, pero yo pienso que debemos de rescatar un poco lo nuestro y definitivamente en cuestión de aporte nutricional y de calorías, la tortilla de maíz va punteando y le gana a la tortilla de harina. Así que... Entonces, a ver, ¿la tortilla de harina engorda más que una tortilla de maíz? Definitivamente, definitivamente tiene grasa vegetal, tiene el doble de las calorías de la tortilla de maíz. Vuelvo y repito, no es que vayamos a desechar las tortillas de harina de nuestra alimentación, pero sí pienso que realmente tenemos que tratar de mantener las tortillas de maíz presentes en nuestra dieta y recordar un aspecto muy importante, cuando nosotros combinamos la tortilla de maíz con frijol o la tortilla de maíz con gallo pinto, estamos haciendo una combinación de aminoácidos que nos da una riqueza nutricional tan importante y tan valiosa nutricionalmente que podría ser un reemplazo perfecto para la proteína animal. Quiere decir que cuando yo me como unos frijoles con tortilla, es casi como que me estoy comiendo una carne o un pedazo de pollo. Así que definitivamente tenemos que tratar de disfrutar de la tortilla de maíz como algo que culturalmente nos viene de nuestros antepasados, que nos aporta gran potencial nutritivo, pero incluirla de una forma adecuada en nuestra dieta, cocinándola de forma saludable y combinándola con proteínas y ensaladas siempre dentro de nuestra alimentación. Quisiera para finalizar, doctora, que nos dijera unos cuantos tips de la tortilla de maíz. Bueno, importante la tortilla de maíz, vigilar el tamaño, recordemos 12 a 14 centímetros de diámetro y que sea de un grosor pequeño, de un tercio de centímetro. Siempre preferirla tostada en vez de frita, acompañada de muy buena cantidad de vegetales y de ensalada. Por supuesto, siempre combinémosla con una proteína, hagámonos unos taquitos, una tortilla con quesillo derretida en el comal, no necesariamente frita. Podemos acompañarla con huevo, tostarla, untarle frijolitos. Yo creo que ya todos están con hambre los que no han desayunado. Aquí todos están saboreando. Entonces realmente disfrutemos de la tortilla como base de nuestra alimentación. Combinémosla con frijoles, con gallo pinto y es una excelente opción para obtener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Así es y recuerden, como decía la doctora, que la tortilla de harina engorda más que una tortilla de maíz y de esa manera hay que ponerlo para que no se dejen engañar tanto. Yo creo que es muy importante y empezar a comer más la tortilla de maíz que es tan rica. Claro. Es mucho mejor que la de harina y engorda menos. Así que a entrar en la tortilla de maíz. Claro que sí. Muchísimas gracias doctora por toda esa información, donde podemos encontrar este programa y todos estos tips. Bueno, recuerden que en Vida Sana Nicaragua, en Facebook, pueden encontrar este programa dentro de unos dos días y también disfrutar de los anteriores. Perfecto. Para que ustedes se pongan el día, a los que no les da tiempo a veces de ver nuestro segmento, acá los pueden disfrutar en Vida Sana por Facebook. Muchísimas gracias doctora. Gracias. Continuamos con más información del otro lado con Enga Maradeaga.